la manipulación la manipulación y los medios de comunicación las emociones estamos analizando esto sabiduría 14 el libro de la sabiduría 14 dice consecuencias del culto a los ídolos pero no contentos con su error de no conocer a Dios viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia y a tan terribles males llaman paz mira una persona que sabe los sacrificios satánicos que hacen ciertas legiones ciertos cultos es embajadora de la buena voluntad de la ACNUR mira practican ritos en los que matan a niños celebran cultos mistéricos o realizan locas fiestas de extrañas c-p-monias mira la fiesta illuminati que llevó a Dalí al mundo del ocultismo esto es de cultura colectiva un portal muy interesante de internet que yo pijama surf cultura colectiva vice hay que tener mucho criterio para poder leer este tipo de portales ¿sí? y y hay un portal ¿no? se llama eh vigilant citizen ¿no? hay otro portal que es muy interesante y es el español ¿no? que se llama eh contra el nuevo orden mundial que son muy buenos dice así mira una carta escrita en lenguaje subliminal ¿no? que solamente se leía en el espejo ¿no? viene esta la invitación de esa fiesta mira ¿ah? aquí está aquí está como 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 el líder illuminati ¿no? mira mira la 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 expresión ¿no? quiero quiero decirte a ti algo mira Lucifer Unlighted de Angel Corps el 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 premio el premio de la FIFA ¿sí? la la sala de Pablo VI ¿sí? y mira este este emblema ¿no? este es el lugar donde se celebró esa fiesta y aquí vemos ya ¿no? vemos ya como le dan un culto ¿sí? como le dan culto a Satanás ¿no? mira Satanás en el en el famoso de Elipas Levi de Bappomen ¿hm? y mira esta sí es una cosa dice así si practican si practican ritos en los que matan a niños celebran cultos mistéricos o realizan locas fiestas de extrañas ceremonias no respetan ni la vida ni el matrimonio sino que un hombre mata a otro a tradición o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa ¿hm? mira mira estas cosas que son ¿hm? la idolatría mira la idolatría y quiero decirte mira Angelina Joliet ¿sí? mira mira el traje que llevaba esa dama en la fiesta ¿no? y mira mira todo esto ¿hm? Pokémon Pokémon Go ¿sí? Pokémon Go en 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 la guerra ¿no? mira ¿hm? que que cosa más que cosa por eso es que la tierra por eso es que hay naciones que están bajo maldición porque el gobierno del mundo el gobierno del mundo está está regido por Satanás ¿hm? mira dice así no respeta ni la vida ni el matrimonio sino que un hombre mata a otro a tradición o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa ¿hm? ¿sí? todo es confusión muerte asesinato robo engaño sobornos infidelidad desorden juramentos falsos ¿no? quiero volver aquí ¿sí? quiero volver acá quiero que tú quiero 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 sentarte aquí mira no 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 Gracias por ver el video. Mira lo que es, ¿no? Mira lo que es. Quiero irme acá. Dice así. Todo es confusión, muerte, asesinato, robo, engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos, confusión de valores, ingratitud, corrupción de las almas, perversión sexual, destrucción del matrimonio, adulterio e inmoralidad. Mira. Quiero ir más abajo con estas imágenes. Mira. Mira. Haz de cuenta tú, este maniquí. Mira. El, 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 tú dirás, y esa moda del maniquí, ¿no? ¿De dónde sale, no? ¿De dónde sale el culto al maniquí? ¿De dónde sale el culto al maniquí, no? El culto al maniquí, el culto al maniquí sale, sale de, sale precisamente de preparar al ser humano para, como para no sentir, como no sentir un ser humano para que no sienta cualquier tipo de emoción, ¿no? La espiritualidad es, 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 es muerte, ¿no? Para ellos, ¿no? La espiritualidad para un maniquí, ¿qué es un maniquí, no? Un maniquí es una persona que se deja moldear, es un, es como un títere, ¿no? Es como una marioneta. Es una personalidad, es una personalidad fría, sin sentimientos. Eso es el maniquí. Y dice aquí, aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, porque el número, porque es número de hombre, y su número es 666. Mira, mira, la deconstrucción del ser humano, ¿sí? Para adaptarse a cierto tipo de factores, o sea, que no sienta, que la espiritualidad, que, 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 la herencia judío-cristiana, y la herencia también, ¿no? La herencia, ¿sí? De, 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 del, del, del Islam, ¿no? O sea, completamente, completamente negada, ¿no? mira el maniquí una mujer vestida con un disfraz de maniquí el culto a ídolos que no son nada es principio causa y fin de todo mal los que adoran y celebran fiestas fiestas en que se pierde el juicio o pronuncian falsas profecías o viven en la injusticia o juran en falso con facilidad que falsas profecías pueden pronunciarse en una fiesta mira hay sacerdotes satanistas y hay personas que han pronunciado que han pronunciado este tipo de de profecías profecías satanistas mira quiero ir contigo a esto estas personas si mira viven en la opulencia haciendo fiestas si y mira como se mofan de la se mofan de la del dolor es algo que realmente es algo que realmente uno uno llega uno llega uno llega si mira lo que dice segunda de timoteo capítulo 3 si segunda de timoteo capítulo 3 capítulo 3 dice también debes saber esto que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero serán vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural un maniquí un maniquí implacables calumniadores imperantes crueles ahorrecedores de lo bueno traidores impetuosos envanecidos y amantes de los placeres más que de lo in tendrán apariencia de piedad pero negarán su eficacia a estos evita pues entre estos están los que se meten en las casas y se llenan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas pasiones mira si mira la personalidad en una jaula mira este esto esto es muy liciente esto es muy liciente esto es muy liciente quiero quiero ir quiero irme contigo si a este a este frame a este frame para que para que veas una cosa mira pisando la cruz de cristo dice como ponen su confianza en ídolos sin vida piensan que al jurar en falso no les traerá ningún mal pero serán condenados por dos razones por tener una falsa idea de dios dando culto a los ídolos y por jurar contra la verdad y la justicia despreciando cuanto hay de más sagrado no es que los ídolos por quienes juran tengan poder alguno sino que el castigo reservado a los pecadores cae siempre sobre los que cometen actos malos le voy a decir una cosa mira la organización mundial de la salud que corresponde a la que corresponde a que corresponde a la ONU a la ONU mira quien tiene representante no mira a una persona que tiene que su demiurgo es satanás mira una casa protegida por satanás como puede ser posible y ahí viene el caso de la infestación de los hogares por medios diabólicos subliminales las perturbaras pruebas en el caso de asesinas de Sladerman este sujeto es Sladerman mira como insensibilizan a la gente en este caso con el maniquí con el maniquí para que no tenga sentimientos para que no tengan sentimientos mira estas son cosas estas son cosas quiero decirte a ti algo quiero decirte a ti algo con respecto a con respecto a el evangelio de Mateo en el capítulo en el capítulo 5 en el capítulo 5 mira estos son los logos de esas sociedades secretas si que quiero decirte a ti algo que regentan si Tigo si Mastercard empresas empresas de calzado como Bata donde están tus zapatos donde 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 están sus zapatos si de aquellas que maquillan al 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 a la mujer no que la hacen ver mira eso es Venture Capital dice así felices los que tienen espíritu de pobres porque ellos es el reino de los cielos no bendito Dios felices los que lloran porque ellos recibirán consuelo felices los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados si felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados felices los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia felices los de corazón limpio porque ellos verán a Elohim mira esto mira esto